Hola familia, ¿qué tal? Buenas noches, una vez más andamos por la tierra de Okumicho. Antier no se pudo por las lluvias, pero andamos nuevamente para llevarles contenido de la mejor calidad. Hoy venimos contra todo pronóstico, y así llueve, trueno y relampagueé. Lo único que nos puede parar es un plantón de maestros, ¿y qué creen? Es de noche. Esta ocasión me acompaña la prima Lulú, que viene de Monterrey. Buenas noches, vamos a disfrutar un ratito, a ver qué tal. Esperemos que todo bien. Esperemos que sí. Andamos con... Jotibé, aquí saludos para todos. Ahí andamos. Todos los que están en Nueva York. Hoy sí les voy a mandar evidencia de los Mendivil, familia. Espérenla, nos vemos en la plaza. Ante el tesoro de Michoacán, Y el tesoro de Michoacán, y la tesoro de Michoacán, ¡Iniciamos! 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 Si son ajenos a las tradiciones de este pueblo y se preguntan por qué están sentados alrededor de la plaza, se les da este privilegio ya que ellos son los responsables del cargo de este año, son los organizadores de la fiesta. Algunos son invitados, otros familiares y otros más ya tuvieron este cargo anteriormente y así recibiendo el honor de ser llamados Tataqueris. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Más, no cansé de olvidarte! ¡Bienvenidos, ya lloramos a la vez! ¡No quieres entender! ¡Estemos ya los hombres! ¡Y nunca esperamos que no se quede! ¡Vamos a la noche! 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 ¡No quiero que entiendas. ¡Y un amor me debe descuidar ¡Y no jugar con nadie! Porque yo me daba de querer, la voz sin que estés, no tengo que dejar de querer Ahora perdés tu canto, mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarte Si prendes el castillo vas a soltar pólvora y es imposible cantar con la pólvora porque no se ahoga Prende el castillo y no te canto las mañanitas, primero prende lo que no, echen a chicas Vamos a ver como prende, háganse un lábano por ejemplo Va a explotar esa cosa, creo que la armada o nada, algo así me dijeron No le tengo a mí, no le tengo a mí No le tengo a mí, no le tengo a mí Ok, buenas tardes, con mucho gusto, soy Carlos San Pablo Eso me dice Enre, Enre, compadre, suena así, échale que no De la noche lo большой мощo, emocionado de la jedrompa Accesem la compañía, yo le amo, molec 62º, aunque me apañanita yo Que realidad, yo le tengo aена, maldita yo Que realidad, enter enero, padre, yo le tengo a mí Que realidad, yo le tengo a mí Oh baby, no me bailo, yo le tengo a mí En Odd而á, ¿cómo te voy a morir, yo le tengo a mi motion le llame a mi Enый, la rabia,bran meunda, no le tengo a mí ¿Yo le tengo a mí, no le tengo a mí ¡Gracias! 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 Yo ya hice la thriller ¡Dologías! ¡Is therex! ¿Me quito luego? La del Sismo Libre La del Sismo Libre Para todos ustedes Mucho gusto Mi orgullo Mi bandera Repito, compuesto por el tema El Sismo Libre Esto quiere decir más o menos Así No sé No sé No sé No sé Por la mañana No tengo Reparditos para Las paredes Que por ahí van Que Llegar como una diosa Creo Tan poca cosa Que ¿Quién se puede esperar y alguien que se conforma con lo que le da? ¿Quién hay una medallita con el signo de librar? Y yo queriendo que Dios bendiga el ritmo, se la regalé. Y yo queriendo que Dios bendiga el ritmo, se la regalé. Y yo queriendo que Dios bendiga el ritmo, se la regalé. Y yo queriendo que Dios bendiga el ritmo, se la regalé. Y yo queriendo que Dios bendiga el ritmo, se la regalé. Y yo queriendo que Dios bendiga el ritmo, se la regalé. Y yo queriendo que Dios bendiga el ritmo, se la regalé. Y yo queriendo que Dios bendiga el ritmo, se la regalé. Y yo queriendo que Dios bendiga el ritmo, se la regalé. Y yo queriendo que Dios bendiga el ritmo, se la regalé. Y yo queriendo que Dios bendiga el ritmo, se la regalé. Y yo queriendo que Dios bendiga el ritmo, se la regalé. Y yo, la medallita, les digo, me gusta Michoacán. Y yo, la medallita, les digo, me gusta Michoacán. Me gusta Michoacán. Los diferentes nombres son los dos. Los de Sí, la me gusta. Los de Sí. Le ayúdame. Más 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 le ayúdame. Ahora sí empezó al vieja. Ahora sí. Más le ayúdame, más le ayúdame. Más le ayúdame. Me quedé y no te fuiste, llorando no es que ya me pude gritar En mi lugar que antes no estuvieras, solo quedaba un montón de dinero Y nunca comprendí porque lo hiciste En el mundo de mí, mi amor de mi padre, que tú vas a marchar, que no me dejaba Más que no te esperas, estás sozorrado, no vas a partir, que te quedabas Y nunca comprendí porque lo hiciste Y me quedé en mi lecho, acabo de mirando, intentando encontrar el salvo mío En el mundo de mí, mi amor de mi padre, que tú vas a marchar, que tú vas a marchar Y nunca comprendí porque lo hiciste Y nunca comprendí porque lo hiciste Y nunca comprendí porque lo hiciste Amor, amor, me voy Porque me voy, me voy Me voy, me voy Amor, me voy Me voy, me voy Que te amará en vez a la mujer Amor, me voy Que te amará en vez a la mujer Querido amigo 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 Mi vida se voló Ahora dice Que no digas No viernes en nuestras vidas El que es tu mando Te diga igual que yo Dime que no resistirme Por favor no resistirme Porque si yo no seguro es por amor Ya te nubes, venga Dime que no se muestran Por este tiempo que desperdiste en mí Yo no lo juro porque si fueran malas Después de todo también debió sufrir Ahora dice Que no digas No viernes en nuestras vidas El que es tu mando Te diga igual que yo Dime que no resistirme Por favor no resistirme Porque si yo no seguro es por amor Dime que no necesites Nobeans No Gracias por ver el video.